Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos, aquí por la pantalla de Unirrio TV, la señal de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y hoy, una vez más, una fecha nos sirve como disparador para abordar una temática y hablamos a que hoy se cumple el Día del Ferrocarril aquí en la Argentina y por eso estamos en diálogo con Alí Ibrahim, quien fuera empleado ferroviario, hoy jubilado e integrante de la cooperativa ferroviaria. Alí, muchísimas gracias por visitar los estudios Unirrio TV y por sumarte a esta charla. Muchas gracias por tenerme en cuenta e invítame para un día tan importante como es, que va a ser mañana, el 30 de agosto, se van a cumplir 149 años de la puesta en marcha del primer tren en nuestra querida República Argentina, llamado Sociedad Camino de Hierro. Así se llamaba la... así estaba integrada la Sociedad Camino de Hierro, que es la que propulsó, como quien dice, la idea de llevarle al Ejecutivo Nacional para la construcción de un... que hacía falta un tren en la República Argentina. Claro, ese primer tren iba de Plaza Lavalle de Buenos Aires hasta la estación La Floresta y el primer viaje fue, como nos decía, en 1857. En 1857, el 30 de agosto. ¿20 años después puede ser que llegue a Río Cuarto el tren, es cierto, esa fecha aproximadamente? Y aproximadamente acá llegó el año 1873, en noviembre. Es el ferrocarril andino. El ferrocarril andino, sí señor, el ferrocarril andino. Ahora, ¿por qué...? Muchas veces se pregunta uno a lo mejor, ¿por qué le llamaron ferrocarril andino? Bueno, yo creería, según, bueno, no correcto o algo, lo que tiraba más para ir para el lado de los andes. Porque de acá, y empezó a ir, como quien dice, para el lado de Mendoza, San Juan, todo eso, entonces lo llamaron ferrocarril andino, tirando para el lado del andino, así. Y, bueno, y así fue. Y esa primera línea llegaba desde Villanueva, ¿puede ser? Esa Villanueva, el primer, donde está el Teatro Colón, ahí nace la primera estación del ferrocarril. Y ahora, ¿se pregunta alguno, por ejemplo, por qué, cuando se va a hacer, que tiene que salir al oeste? Cuando nace el ferrocarril, ya hay una premeditación de que las líneas tienen que salir al oeste. ¿Por qué? Porque si lo hacen para el otro lado, daban con el mar. Entonces, mirá que bien ideado que estaba. Claro. Sale para ese otro lado, que ya tenía vos campos para ir para cualquier parte del país. Sin tener problemas. Claro. Y el problema más grande que, por ejemplo, ha habido para la construcción, porque el ferrocarril, más allá que nos guste, por ejemplo, nosotros los ingleses, son cosas particulares, que nos puedan gustar, no les puede gustar, pero la base fundamental del ferrocarril que existen hasta hoy, que existen hasta hoy, las reglamentaciones son intactas. No la podés, modificá. Si la modificá, salí del programa que está establecido para el encaminamiento del ferrocarril. Claro. Ali, cuéntenos acerca de cómo llega usted al ferrocarril. Bueno, yo llego al ferrocarril prácticamente por la hija de Mr. Anstruther. Él era un inglés jefe de inspector de tráfico. Cuando yo tenía un tallercito de zapatería en la calle Bolívar al 900, la hija de don Anstruther sabía ir, sabía ir a tomarse, fumarse un cigarrito con una vecina, otra chica vecina, a fumarse un cigarrito ahí en el tallercito. Y un día entre las dos dice, che, ¿qué te parece si le hacemos una solicitud a Ali para que entre al ferrocarril? Pues yo ni en cuenta de pelo tenía de que estaba la solicitud allá adentro. Y bueno, un buen día me llaman, en el año 1954 me llaman, que inclusive no estaba yo acá en Río Cuarto tampoco, porque había ido a acompañar a unos paisanitos que habían venido de nuevo de allá de Siria. Los acompañé para ir a San Juan. Y entonces me mandan avisa de que me habían llamado el ferrocarril. Entonces yo les aviso de que en este momento no podía ir. Claro. Tenía que esperar, qué sé yo, para juntar unos mangos que había en la calle, porque anduve con valija también. Entonces la vida la conozco bien de adentro, no de allá afuera. Bueno, cuando terminé de juntar unos mangos, más allá que perdí varios mangos, me vine y me presenté, me llamaron el otro día nomás. Tenía gente muy buena, gente conocida, superior, me conocían mucho. Y bueno, entré en el año 1954, pero fui favorecido completamente del ferrocarril, porque poco tuve, como quien dice, ahí nomás cerquita, ya me relacioné con las operaciones de cambio, donde se forman los trenes, que se llaman, los obreros esos se llaman cambistas. Ya me metí ahí, porque me habían ofrecido a mí, por ejemplo, una barrera, porque decían, bueno, dice, allí sería exclusivamente bien para una barrera, por cuanto en aquella época estaba muy considerado que el ferrocarril era muy mucho jopero. Y ese era un, bueno, pero así fue. Entonces me ofrecen a mí la barrera, y le digo, no, no, la barrera, a mí me gusta andar. Y bueno, agarré, me metí en la especialidad de cambio, relevé, y aquella época, por ejemplo, para que te dieran el visto bueno, que vos podías trabajar ahí, tenías que firmarte cinco capataces. Si no, no te daban el visto bueno para trabajar. ¿Por qué? Porque es de alta peligrosidad, y cuando te descuidaste, es todo fierro. ¿Y era solo en Río Cuarto o en toda la región? No, yo trabajé acá en Río Cuarto y después relevé en toda la línea, relevé en Ferreira, relevé en Vío Marí, relevé en Caña de Gómez, era un montón de lados, pero tuve una suerte espectacular del grupo, pongámosle, por ejemplo, del grupo de aquella época mío, el que más privilegiado fui yo, porque yo relevé años enteros, años enteros con viáticos redondos. Ahora, los jefes de la línea, del ferrocarril, de las líneas, de los pueblos mayormente sería, cuando ellos necesitaban a una persona, cuando le hablaban a la jefatura, mira, necesitaba una persona, pero con preferencia fulano y tal. Claro. Quiero decir que el concepto mío estaba más o menos bien ubicado. Bien ubicado. Entonces la jefatura le contesta, mire, este momento no está, está relevando en tal parte, va a terminar tal día. Ah, bueno, lo esperamos nosotros. Así que, bueno, para mí era una satisfacción muy grande. Exactamente. Ali, lo invitamos a hacer una breve pausa y después compartimos más testimonios sobre el ferrocarril y sobre su experiencia. ¿Cómo no? Marcamos una breve pausa aquí en Nexos y ya volvemos. Abrimos el segundo bloque de Nexos en este especial por el día del ferrocarril con la presencia en nuestros estudios de Ali Ibrahim, ex trabajador ferroviario y quien hoy a través de la cooperativa ferroviaria sigue con la actividad y sigue contándonos aquí en Unirrio TV la experiencia como trabajador, su importancia, la importancia del ferrocarril en el desarrollo regional y del país. Ali, le consulto y coméntenos, ¿cuáles eran las líneas en su periodo de trabajo desde el 54 que nos comentaba que inició en la actividad hasta el 92 que se jubiló? ¿Cuáles eran las líneas que atravesaban Río Cuarto? ¿Qué tipo de transporte eran? Bueno, acá era transporte pasajero y de carga. Inclusive, por ejemplo, en la época, en la década del 70-75, nosotros salimos segundo en el país de mayor tonelaje transportado por ferrocarril, era un loquero acá. Nosotros estamos en una zona, pero súper, súper, cuestión de cerealera o algo así, es impresionante. Tenemos muy buena zona acá. Claro. Tenemos grandes cargadores acá en el kilómetro 136. Ahí está Marengo, está Fabroni, está Calvo. Son gente que, vos le ponés un equipo para cargar de 40 o 50 vagones, van caminando casi los vagones y los van cargando. Es impresionante. Y en el caso de pasajeros, ¿cuál era la línea, los recorridos? Sí, acá teníamos cinco líneas para todos lados. Tenemos para Córdoba, tenemos Vía María, tenemos Retiro, todo eso. A Mendoza también teníamos el tren, el coche motor. No sé si alguna vez lo había visto. No, no lo hemos visto. No nos vamos a hacer los jóvenes, pero no lo vimos. Pero prácticamente ahora ya casi ya no se conoce ni el personal del ferrocarril, el ferrocarril prácticamente. Ahora, cuando vino el tren del recuerdo que hace unos 6, 7 años atrás, que una semana corrió del río Cuarto hasta Vía María. Bueno, yo lo corrí con la ropa de guarda, con todo, porque yo tengo ese, estoy preparado para eso. Cuando hay un acontecimiento así, yo siempre me exhibo. Más allá que a lo mejor les pueda gustar a alguien, no, no, no interesa. Pero con tal que yo estoy, como quien dice, haciendo algo que es representativo al país, porque el ferrocarril es una columna vertebral, no solamente en la Argentina, sino en todas partes del mundo, es una columna vertebral. Puede igualar a una flota de aviones, como puede una flota de buques de carga, el ferrocarril. Son las tres partes más importantes que puede haber para una cosa tan pesada así como es. Del transporte, exactamente. Ali, y le consultamos acerca de qué significa para usted el ferrocarril, qué sentimiento les despierta. El ferrocarril, lo lamentable es que en la Argentina faltan argentinos, faltan argentinos, porque nunca podía haberse desaparecido el ferrocarril como lo han hecho desaparecer. Está bien que no lo han hecho desaparecer, es imposible. ¿Usted sabe lo que es, por ejemplo, Buenos Aires, en las mañanas, cuando se levantan, que usted mira y hay miles y miles de personas que quieren tomar el ferrocarril o algo? Como si no lo tuvieran en cuenta eso. En Europa prácticamente en parte viven del ferrocarril. Claro. Y acá yo no sé, por ejemplo, la parte política, porque es una parte política, si estarás respetado o no, yo por lo menos lo veo que no, para mí personalmente, no lo veo que eran las medidas que se podía, que se podía ver, decir, bueno, un achicamiento era posible. Pero, ¿cómo podemos decir una ciudad como Río Cuarto, que salió segunda en el país por mayor transporte de carga, puede quedar sin carga acá? Claro. Y los pasajeros, no digamos que a lo mejor han trabajado en gran escala, pero han trabajado cualquier cantidad. Teníamos como chingones con 15, 20 coches, repleto, todos los días retiro. A Corral de Busto, todos, teníamos comunicación para todos lados, a Mendoza. Y acá en Córdoba, que nosotros teníamos, que se fabricaban los coches motor, también. Yo me acuerdo que trajeron uno acá al Río Cuarto, y yo lo llevé de acá a Venado Tuerto, vacío, que eso era para Chile. Así que nosotros hemos estado, acá en la provincia de Córdoba, es un baluarte para los que quieran preguntar sobre si campo, sobre trabajo, sobre todo Río Cuarto, Córdoba, Vía María o algo. Acá la provincia es importantísima. ¿Y ve posible un renacer del ferrocarril, ya sea de transporte de carga como de pasajeros? Y siempre trabajó cualquier cantidad, tanto en uno como en otro. Había veces que serialeros pedían un equipo para cargarlo o algo y tenían que hacerlo esperar porque no había vagones disponibles. No había vagones disponibles. Años atrás, por ejemplo, se había, a ver, de acá de Río Cuarto a Puerto, un equipo que ese no lo podían tocar, iba lleno y volvía vacío, cargaba, se iba, iba y venía, cargaba y se iba. Bueno, pero es porque había, había serial para tirar, para llevar a Puerto, impresionante. Acá nosotros, por ejemplo, en cierto momento, según la topografía del terreno, toda la vida hemos corrido con 40, 50 vagones de carga, cargado, quiere decir que tiene 50 de carga y 20 de tara, 25, quiere decir que cada vagón tenía 75 toneladas, y bueno, 75.000 kilos. Impresionante. Y no se puede comparar con el transporte de un camión, por ejemplo. Bueno, pero es todo relativo, es todo relativo. Yo creo que acá, esto tendría, igual que, por ejemplo, para los pasajeros, o a una familia, le preguntaba ahora o algo, si hubiera tren. Este momento, por ejemplo, ha habido gente que han ido a Córdoba, porque Córdoba, la única que se, acá, por ejemplo, se adueñó, como de una cooperativa, y tienen un tren que les costó para hacerlo ir hasta el retiro. Bueno, dije, está echando 15 horas, no sé cuánto, y sin embargo hay gente que se ha ido en auto de acá a Río Cuarto a Córdoba, dejan el auto en Córdoba, dicen, nosotros queremos viajar a Buenos Aires, eche la hora que eche, vamos y volvían. Y se toman el tren. Bueno, ¿y cuánto le estaban cobrando 50 pesos ahí de vuelta? Es así. Cuando ahora ya un local, ya va a salir 50 pesos de, 50 pesos de boleto local. Ali, lo invitamos a hacer la última pausa, y ya seguimos con más diálogos. Sí, cómo no. Marcamos una nueva, la última tanda de Nexos, y ya volvemos en más diálogo con Ali Ibrahim. Abrimos el tercer y último bloque de este nexos en sintonía con lo que nos decía Ali Ibrahim, integrante de la cooperativa ferroviaria, ex trabajador ferroviario. Bueno, este proceso de cómo vivió el desguace, en cierta manera, del ferrocarril en la Argentina, y no solo que se ha achicado a Ali, sino que ha cambiado de manos. Ya el Estado no tiene participación en el ferrocarril, ha quedado en manos de privado. ¿Cómo ha vivido ese proceso también? Bueno, ahora está a la vista, por ejemplo, que los concesionarios, no solamente acá, en cualquier lado o algo, los concesionarios que están en el ferrocarril, está a la vista, que a ellos no les interesa nada más que las dos paralelas como para que corra el tren arriba. Después los demás estructuras del ferrocarril no les interesó nada, porque si acá, por ejemplo, no le hubiera agarrado la municipalidad, al andino. Al andino, al predio del andino, claro. Hubiera habido 100 familias allá adentro y no hubiera quedado nada, porque se lo hubieran usurpado, seguro, seguro que lo hubieran usurpado. Claro. Así que, bueno, ellos hacen su negocio, pero yo tengo entendido que los compromisos, tengo entendido, según las versiones, los compromisos que había tenido el Estado con los concesionarios que ellos usaron, pero no podían tocar nada de lo que desarmar, y sin embargo, viejo, acá nadie le interesó nada de nada. Se han perdido en muchas localidades, estaciones, edificios históricos. No solamente estaciones, también las estaciones, todo eso así, que las han agarrado los municipios, las agarró para jardines, las agarró para Unión Vecina, todo eso así, en las estaciones está bien. Lo que, por ejemplo, tenemos, suponiendo el paso de nivel, donde está el galpón de máquina, acá en Río Cuarto, estaba la casilla, para que veamos que no, la casilla esa que era para el cambio de vía, para Verón Otuerto y para el lado de San Martín, bueno, agarraron, la quemaron, cuando ese podía haber sido, por ejemplo, un baluarte para cualquier comunicación que hubiera de alguien que quiera preguntar algo, con poner una persona ahí, mantenerlo, sin embargo, lo quemaron, ahora hace poquito, quemaron la balanza, que está al lado de la pasarela, pero ese no le interesa a nadie nada, ni los que eran, ni los que estaban al frente del perro carril, ni los que quedaban al frente de los municipios, ni nada por el estilo, no, nadie le interesa nada, desgraciadamente, en esa parte o algo así, somos, no somos, como quien dice, cuidadosos, de lo que era un patrimonio, de cientos de años, acá hay cosas que tienen, 150 años acá, y no es, eso, les costó al Estado argentino, para cómpralo, para después, agarrar, desármalo y tíralo ahí, y después cuando apareciste el otro día, ya no estaba más, porque después de algo nos sorprendemos, y no es así. Ali, también ha estado en la actividad gremial, coméntenos, qué recuerdos tiene, de las luchas que se han dado, dentro del sindicato, ese, la, acá por ejemplo, sabía estar de, coordinador, José Omar Pariani, él era, él era directivo, y yo era de la, de la parte social de acá, de, de, gremialmente, así que, bueno, no, hemos vivido una vida muy, muy, muy buena, relacionado al, al ferrocarril, relacionado a la sociedad, porque la sociedad aprecia mucho al ferrocarril, y es parte de la sociedad, es parte de la sociedad, y en la parte gremial, bueno, ha habido lucha, y, y muchas luchas, muchas luchas, lo digo, pero, abiertamente, porque uno a lo mejor, ese momento no se daba cuenta o algo, pero muchas luchas que ha habido, paro o algo así, y, y no se ha ganado nada, no, no se ganó nada, porque, que se iba a lo mejor para una, para un reajuste o algo así, cuando uno miraba, uuuh, eran chirosas lo que sacaste, ahora, nosotros acá, por ejemplo, Río Cuarto y Zona, hemos sido, privilegiados, acá nosotros teníamos, hospitales nuestros, policlínicos, teníamos, todo, y, en cualquier, parte que había que hacer una internación, o algo, no, teníamos las puertas abiertas, ¿por qué? porque éramos, un gremio fuerte, estamos hablando de unión ferroviaria, de la unión ferroviaria, sí, de la unión ferroviaria, había, y había, había mucha gente, había, se había hecho también una, una, como un banquito, se había hecho que ese, estaba manejado, en el edificio del Andino, lo que, Tate, y, iba al Sechi, vos iba y compraba, y después le llevaba la orden, para que ellos vengan a comprar, a cobrar, cuando cobrábamos nosotros, fin de mes, claro, iban al banquito, venían con los fardos de, de guita, lleven, ferroviario, lleven, 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 era así, era un servicio para los afiliados, un servicio, muy bueno, y te ganaba, y le, y había un, pequeño porcentaje, que le dejaban, que se iba a la cuenta tuya, también para, no, era importantísimo, no, el ferrocarril, ha sido muy, va, el ferrocarril, se ha utilizado el ferrocarril, y que se podía haber utilizado, mucho mejor, que lo que, por ejemplo, en Rosario, hubo, eh, ya supermercado, que eran, de los ferroviarios, pero en gran escala, así es, no, había, no, porque era, un gremio muy respetado, la gente muy cumplidora, eh, y bueno, eh, así, y ahora ya, mañana ya se va a cumplir, 149 años, de la puesta en marcha, el primer tren, en la República Argentina, sí señor, así es. Ali, nos hemos quedado sin tiempo, y le agradecemos mucho, la visita que ha tenido aquí, a los estudios Unirrio TV. No, el agradecido soy yo, y un saludo, para los, para los, los ferroviarios, más allá, que están quedando un poco y nada, así que, y esperamos que Dios ayude, a los argentinos, Dios quiere que sea así, nos sumamos a eso. Y muchas gracias, muchas gracias a ustedes, por tenerlo en cuenta. Muchísimas gracias a ustedes, y nos sumamos a ese saludo, a los ferroviarios, a toda la familia, de los ferroviarios, y también, hay cierta nostalgia, por la cual, se pueda reflotar, el ferrocarril. Sí señor, así es. Ali, muchísimas gracias. No, agradecido soy yo. Llegamos al final, de este nexo, la invitación, como siempre, para mañana, a las 16 horas, y la reiteración, la repetición, del programa 20 y 30, en la pantalla, de Unirrio TV. Muchísimas gracias.